¿Nos habíamos pensado en un modelo de acta? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, para la culpa de casa, para la casa, pero a veces, a veces pasan cosas continuadas. Fuera de ello, entiendo yo que ustedes están interesados en el tema de litrar, si no han llevado o están llevando un curso de conciliación, sería interesante saber qué saben del litrar, qué consiste el litrar. ¿Tenían alguna idea? ¿Cuál es la finalidad del curso? ¿Dar solución a una controversia? ¿Dar solución a una controversia? ¿Ya? ¿Una forma más rápida de cumplir un conflicto? ¿Una forma más rápida? ¿Ya? 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 ¿Una forma más rápida de cumplir un conflicto? ¿Las partes se someten a la voluntad de...? ¿Una forma más rápida de cumplir un conflicto? ¿Ya? ¿Yo no puedo echarla al poder judicial? ¿Una forma más rápida de cumplir un conflicto? Perfecto. Perfecto. ¿Por aquí? ¿Y la acuerdo de voluntad es para solucionar un problema? ¿La acuerdo de voluntad es para solucionar un problema? ¿Ya? No, está. No, ya. No, ya. No, ya... Ya. Bien, entonces, es interesante escucharlos y vamos a ir complementando las definiciones o conceptos que ustedes tienen. En general, el arbitraje dentro de los mecanismos alternativos de solución de conflictos que ustedes han llevado en algún momento en el curso de conciliación, han llevado a un módulo de mecanismos alternativos de solución de conflictos. En este módulo se clasifica o se subclasifica en las formas heterocompositivas y formas autocompositivas. Como formas autocompositivas de solución de conflictos, ustedes tienen a la conciliación, a la mediación y a la negociación, ¿correcto? En la forma heterocompositiva está el arbitraje. ¿Cuál es la diferencia entre una forma heterocompositiva y una forma autocompositiva de solución de conflictos? En la autocompositiva prima la voluntad de las partes. Solo la voluntad de las partes y son las propias partes las que generan solución a sus diferencias, a sus problemas, a las disputas, posiciones encontradas que puedan tener. Por otro lado, en la forma heterocompositiva existe sí también la voluntad de las partes, pero esta voluntad se manifiesta y se traslada en el hecho de que a partir que celebraron un contrato, en este contrato incluyeron un convenio arbitral, o una cláusula de solución de controversias que incluye un convenio arbitral, donde expresamente las partes contratantes se someten ante cualquier controversia que pueda surgir entre las partes en la ejecución de este contrato, o a que sea un tercero denominado tribunal arbitral, este tribunal arbitral puede ser compuesto por árbitro único o por un tribunal arbitral colegiado, es decir, compuesto por tres árbitros. Entonces, este tribunal arbitral va a tener dentro de sus competencias, siempre y cuando exista este convenio arbitral, la potestad de resolver las diferencias que tuvieran las partes. Hasta ahí, entendemos y llegamos a la conclusión que el arbitraje sí existe una voluntad previa. ¿De quién de las partes? Pero esta voluntad previa es la voluntad de que si es que surge algún tipo de controversia, es el tribunal arbitral compuesto por árbitro único, o sea, por una sola persona, o por un tribunal arbitral colegiado, tres personas, quién va a resolver o quiénes van a resolver las diferencias, los problemas que surjan en la ejecución de este contrato. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? No. Bien. Entonces, este arbitraje tiene un sustento constitucional. O sea, no es que se les ocurrió, ni de la nada, empieza a funcionar el arbitraje. El artículo 139 de la Constitución establece que los árbitros tienen la jurisdicción en nuestro país. En nuestro país quienes ejercen la jurisdicción, ¿qué es la jurisdicción para ellos? No sé, ¿cuántos son abogados? ¿Abogados? ¿Estudiantes de Derecho? ¿Abogados? ¿Estudiantes de Derecho? Sí. Ya, ok. Vamos a tratar de utilizar un lenguaje no necesariamente dirigido a abogados, pero vamos a tratar de entender en qué consisten algunos términos que podrían entender que no son sólo para abogados. Jurisdicción. Jurisdicción se entiende que es la capacidad de administrar justicia. La capacidad de administrar justicia la tiene el Estado. El Estado delega esta capacidad de administrar justicia. Generalmente, el monopolio de la administración de justicia la tiene ¿quién? Juez. El Poder Judicial. El Poder Judicial, ¿correcto? Y este Poder Judicial, el Poder Judicial está compuesto por jueces en primera instancia, segunda instancia, y jueces en grupo de jueces supremos. Hay un proceso de disminución de jueces en nuestro país y son ellos quienes ejercen la jurisdicción, la capacidad de administrar justicia de resolver las controversias. Por el contrario, por el contrario, los árbitros son reconocidos constitucionalmente en una sentencia, la sentencia de Cantuaria Salaberry, donde se reconoce la jurisdicción del arbitraje, a partir del sustento técnico, o sustento del Tribunal Constitucional, específicamente en este artículo 139. Entonces, en este artículo 139 se detalla que no sólo los jueces en nuestro país tienen la jurisdicción, sino también los árbitros. Ahora, la jurisdicción que tienen los jueces resulta siendo distinta o diferente a la jurisdicción que tienen los árbitros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un juez, al momento de que se emite una sentencia, todo proceso concluye una sentencia, esta sentencia es consentida, simplemente lo que tiene que hacer este juez, a partir de la coerción, que es la coerción, es obligar a las partes intervinientes en el proceso a que se cumpla lo que el juez ha sentenciado. Por el contrario, un tribunal arbitral, o un colegiado, no tiene esa potestad, no tiene esa potestad de coerción, de obligar a las partes a que se cumpla el contenido del laudo. Lo que tendrían que hacer las partes ante el incumplimiento del contenido del laudo, la parte afectada es ir al Poder Judicial y decir, ¿sabes qué? Este es un título ejecutivo, mi laudo es un título ejecutivo, y como tal solicito que se ejecute, que sea cumplido. ¿Ya? Entonces, esa es una pequeña diferencia, en realidad, entre los jueces y los árbitros. La capacidad de coerción, de obligar a que las partes cumplan el contenido del laudo. La excepción a lo que les estoy mencionando es si las propias partes determinan contractualmente, es decir, en el contrato, en el convenio arbitral, le delegan la potestad al tribunal arbitral para que pueda ejecutar el laudo. O sea, si yo celebro un contrato y lo que quiero es que el tribunal arbitral que se va a componer, o que se va a designar, o que se va a constituir, sea quien tenga esta misma capacidad que tienen los jueces en nuestro país, yo debería de consignar en el contrato, en el convenio arbitral, esta potestad, ¿no? Que los árbitros, el tribunal arbitral, tienen la potestad para ejecutar el contenido del laudo. Con eso, con eso, al momento que se emite un laudo, el tribunal arbitral tendría la potestad de exigir a las partes a que se cumpla con el contenido del laudo. Si no está pactado en el contrato, esta potestad, las partes pueden, en algún momento, acordar voluntariamente, otorgar esa facultad tribunal arbitral. ¿Ya? Entonces, algo que caracteriza al arbitraje es que en el tiempo, en el tiempo, pueden irse variando ciertas condiciones contractuales. La idea, y el secreto, está en que las partes tengan potestad para hacerla. ¿Sí? O sea, si yo soy representante de la empresa X, se supone que tengo un documento que acredita que soy representante de la empresa X. Yo no podría estar representando a la empresa X si no tengo ningún documento que me haya delegado a esa potestad. Ahora, si hablamos del Estado, el Estado resulta siendo algo complicado porque el Estado es representado en el tema de defensa jurídica del Estado por un procurador público. Poco a poco vamos a ir llegando ahí. Pero lo que quiero que les quede de base es que, en términos generales, el contenido del laudo, que tendría que ser la sentencia, que pone el punto final al proceso arbitral, la forma idónea para que se cumpla es que las partes voluntariamente, al haberse sometido a la vía arbitral, digan, ok, dice que tengo que pagar, pago. Ok, dice que tengo que indemnizar, indemnizo. Dice que tengo que devolver, devuelvo. Dice que debo declarar nula o ineficaz la carta que me notificaron o dejar sin efecto la impulsión en generalidad, lo hago. Ese es un tema que debería de cumplirse en el sentido estricto. Pero ante el incumplimiento, la parte afectada va a tener que ir al Poder Judicial para ejecutar ese laudo. Y ese laudo es un título ejecutivo. Vale hacer la precisión, que es un título ejecutivo, es un documento cierto, mediante el cual la parte beneficiada tiene todo el derecho para que, sin que exista un proceso largo y complejo, sino por el solo hecho de presentarlo ante el órgano jurisdiccional, es decir, ante el Poder Judicial, el juez haga cumplir el contenido de ese título ejecutivo. Sin mayor discusión, no se va a cuestionar el tema de fondo, que estuvo bien el laudo, que estuvo mal, que debió haberse hecho de tal o cual manera, no. Otra característica del laudo es que el laudo es una instancia única, ¿ok? O sea, no hay un superior, no hay una segunda o tercera instancia que pueda específicamente tenga la potestad de decir, ese laudo no fue resuelto en base a derecho. Cuestionar el tema de fondo no es una potestad que tenga el Poder Judicial. Lo que sí tiene el Poder Judicial es la potestad de cuestionar el tema de las formalidades que se han violentado en el debido proceso, eso porque en algún momento lo vamos a ver. Ahora, teniendo en claro esto, podríamos entrar en lo que son las clasificaciones... Gracias. Gracias.